Hola pequeños, bienvenidos a otro capítulo de Hollow Knight. Sería, creo que el tercero, si no me equivoco. Y vamos a poner opciones. Vamos a borrar, no. Ah, inicié a partida. Creo que tenía guardada una. Hacía una hora y 25 minutos. ¿Una hora y 25 minutos? En dos capítulos. Parece poco. La verdad que lo recuerdo mucho. Esta saltaba, esta cava. No sé si hay algo más que debería de conocer. Escape, no. Tabulador. Control, alt. Mapa. Inventario, tengo. Tengo inventario. Bien. El mapa, ah, con tabulador tengo el mapa. Bien. Y este, escuchar. Vamos a escuchar al señor este que... No sé si ya lo escuché antes. ¿Qué dice? Jojo, ¿qué es esto que hice arrastrar en la oscuridad? ¿Qué aspecto más desagradable? Un rostro extraño y vacío y un arma endiablada. ¿Ello? Algo importante te ha arrastrado hasta el cadáver de Hallownest. Pero no preguntaré el qué. Quizás la razón por la que me has encontrado es que necesitas mi ayuda. No digas más, amigo mío. Te daré un regalo. Un vil hechizo de mi propia invención. Perfecto para alguien como tú. Jojo, jo. ¿Qué me vas a dar? A ver. Un hechizo. Ah. Ok. Lo agarro. Asabemos el hechizo y... Me desmayo. Ah, bueno. Gracias, crack. Espíritu vengativo. Pulsa para desatar al espíritu. Los hechizos consumen alma. Recupera alma golpeando enemigos. Ok. Ah, me tiró del otro lado de la puerta. Como conejillo de indios. Jojo, al fin despiertas. Mis disculpas. Quizás debería haberte advertido el poder del hechizo. Te vigilaba mientras dormías, pero... El sopor me ha vencido. Jojojo. El sopor. Ahora que has despertado, me preguntaba si... ...me harías un pequeño favor. No es un pago por mi regalo. Por supuesto. Es solo por la amistad que nos une. Ya ves, una horrible bestia... ...ha hecho el corazón del templo su guarida. ¡Qué respetuoso! Te agradecería que de todo corazón si te adentras en él y le das muerte por mí. Es una criatura robusta. Pero con tu nuevo poder no será rival para ti. Buena suerte con este pequeño favor, amigo mío. Jojojo. 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 ¿Un nuevo poder? ¿Tengo que canalizarlo? Ah. Oh. Bueno. Pulsa A. Espíritu Vengativo. Sí, la verdad que yo no lo tengo más. Acabo de gastar, pero sí. Me enseña a causarlo. Cuando salto levanto hojas. Bien. No recuerdo mucho. La verdad que... No recuerdo mucho de qué he tratado el juego. Así que... Pasó mucho tiempo desde que lo he jugado la última vez. Pero vamos a ver si podemos avanzar y... ...encontrar algo... ...que nos debele el secreto del juego. Hay una zona ahí que no sé si llegó... Si puedo entrar por acá. No. Pareciera que va para arriba nomás. Y con tabulador tenía el mapa. Bien. Estoy en esta zona y el Espíritu Vengativo está en la que sigue. Bueno, lo que puedo recordar es que peleé contra un enemigo que me costó bastante. El caballero... Falso caballero. Falso ídolo. Con A me curo. Con A canalizo el hechizo. Bien. No. Le quería canalizar el hechizo para pegarle a ver qué hacía. Pero no. Voy a curar. No me detecto. Ahí está. Tuki, tuki. Muerto. No sé si vale la pena juntar las monedas... ...porque eventualmente voy a ir... ...reconectando cada vez más. O sea, creo que va a ser cuestión de tiempo. O sea, tengo un poco de paciencia y solas van a ir apareciendo. Tengo un camino por acá. A ver. Voy a canalizar un poco de vida. Esta debe ser la zona del Espíritu. Vamos a explorar abajo. ¿Qué tenemos? No. Esta es la zona del Espíritu. Ah, este es el que no podía pasar antes. Tomá. Ok, me va a matar. Me está tirando enemigos para que yo cargue el Espíritu negativo. Que ni me acuerdo cómo se usa. No, me mató. Me mató. Está bien. No pasa nada. Ahora solo tengo que recuperar mi cuerpo. Mal ahí. Mal ahí. Qué raro. Se me abrió algo en el celular. Un segundo que saco esto. Ahí. Bien. Ahora sí, vamos a continuar. Avanzando de a poco. Por lo que veo va a ser bastante complicado. Tengo que recuperar mi cuerpo. Voy a pasar de ese bicho. La verdad que no... No aporta nada. Así que vamos. Nomás avanzamos. Otra monedita. Sé que las cosas empezaron a ser un poco más caras. Tengo que cargar mi Espíritu negativo también. Esa arma de mis almas. Entonces por acá no exploraré. ¿Y hay algo acá? Ah, este es el que me recupera completo. Bien. Bien. Yo tengo para tirar el Espíritu vengativo. Puedo intentar usarlo acá. Ah, tengo que apretar al... Apretar A. Y esto como era... Atacando. Tengo que apretar al A. O sea, como apretar mucho. Bueno. Hola. Ahí. Me lo tiró muy cerca. Cuatro golpes. Bien. Perfecto. Ese era el que molestaba. ¿Qué tenemos acá? Inspeccionar. Y tenemos otra zona acá arriba. Pero no puedo volar ni subir de ninguna forma. Por ahora. Atrapalmas. ¿Será una reliquia? Es una reliquia. ¿Qué hace? Coste dos puntos. Y esto un punto. Bien. Utilizado por los chamanes para extraer más alma del mundo que los rodea. Aumenta la cantidad de alma obtenida del golpeable enemigo con el aguijón. Bueno. Ah, para equipar el amuleto tengo que abrir el menú de amuletos mientras descansa en un banquito. Ok. Hola, señor. ¿Cojo? ¿Así que esto ya está hecho? ¿Has matado a la bestia? Sikrak. Ay, pobre. Debe haberte terrorizado. Antes era bastante dócil. Pero el aire pestilente de la caverna la sustituyó esa docilidad por rabia. Aún así has hecho lo que se debía hacer. Tienes toda mi gratitud. Por supuesto. Ambos sabemos que no lo hubieses hecho sin mi hechizo. Sin ese hechizo que te di. Jojojo. Jojojo. Y mira, la puerta se ha abierto. Jojojo. Oh, qué casualidad. Gracias, amiguito. Seguro que deseas continuar. Hasta pronto y no pierdas la fe. Sea lo que sea que está buscando, te encontrará. Jojojo. Sos medio chante, me parece. ¿Por qué sigues aquí? Me temo que no conseguirás nada más de mí. Aunque tu perseverancia es digna de admiración. Jojojo. Bueno. Vamos a descansar en el banco y mientras me equipo el coso este. El. La piedra. El trinkle sería. Mapita. Y ahora puedo desbloquear zonas que antes no podía. El tema es que no sé dónde están. No me queda otro que ir avanzando nomás y ir descubriendo las zonas. De palanquitas, bien. Inspeccionar. ¿Qué es esto? Perdón por irme sin ti. Si te sientes perdido, ¿por qué no te das un salto por nuestra tienda en Bocasus y compras un mapa de esta zona? Ahora disponibles a un pez excelente. Hmm. ¿No tengo mapa de esta zona? No. Podría intentar subir a ver si puedo comprar algo con 600 monedas. Incluso incrementar la cantidad de monedas que tengo. Tuki toki. No son muchas más, pero ese par de monedas puede que me salven de comprar un ítem. Muchas veces pasa que te falta una moneda. Si tienes una monedita más, puedes comprar tranquilamente algo. No. Bueno, mejor para mí. Si tratas de juntar más monedas. Tuki toki. Otra moneda. Vamos a limpiar. Voy a ver cómo rebotan los cuerpos. Lul. Eh, ¿yo los puedo tirar para abajo? No. Y si uso mi hechizo de arma, ¿no puedo llegar a tirarlos hasta que reboten y se destruyan? Creo que voy a tener que conectar lo que es el joystick para jugar mejor. Ahí se me ha hecho para jugar con joystick. No, me caí. Cada vez que golpeo a un enemigo es como que tengo un empuje inverso al ataque. Interesante, eh. Voy a usar la guijón a través de las paredes. Para abajo también. Para arriba, bueno. Está bien, pero para abajo me parece raro ya. Llegó Dios. Dios. Hola, Dios. ¿Cómo estás, Dios? Ay, me caí. Oh, me caí. Bueno, mejor así recolecto las cositas estas. Las moneditas para comprar algo. Uy, rompí una carreta. Mapita. Vamos a ver en Bocasusia si puedo comprar algo interesante. Esa, más enemigos. Ve. Voy a tener que instalar el joystick, me parece. Me va a hacer más fácil. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta, señor Dios? ¿Puedo subir por acá? Sí. Vamos a cazar el cementerio. A ver, la tienda. ¿Qué dice? Esto es marcador de esta ciudad para quitar los bancos y otro lugar de descanso en el mapa. Marcador de capullo. ¿Has visto esa presencia de capullo azul? Les he hecho... ¿Hoy se juega o qué? No sé. No sé, porque Leo está jugando al Ark, creo. Y... No sé, yo estoy jugando a esto. Hace rato estaba jugando al otro, al Monster Hunter, creo. O al otro. Al de dinosaurios. Jurassic World, que es... No sé cómo se llama. Si yo le pregunto a Fede, eh... Posiblemente Fede pueda. Si total mañana tampoco trabaja. ¿Es periodo o no? Marcador de vendedores. Marcador de vendedores. Marcador ciervo camino. Jurassic Park, ¿no era? Creo que sí. Voy a comprar todo. Me sobra la plata por ahora, así que voy a aprovechar a comprar estas cosas. Siempre y cuando pueda comprar. No vaya a ser que me muere en cualquier momento y no pueda comprar estas cosas. Y... Este, por las dudas, este marcador es... Personalizable. Bueno, me voy. ¿Y otra tienda por acá o no? Ah, este es para bajar. Bueno, ya bajo. Vamos para adentro. Viajar. Ah, puedo elegir la zona. Bueno, hasta ahí. Ese es el escarabajo. Chao, escarabajo. Creo que acá se guardaba, así que voy a descansar para que se guarde. Ah, ahora tengo todo marcado en el mapa bien. Tengo el viaje rápido. Esos azules eran capullos. Ah, no sabía que se movía el personaje mientras tenía el mapa abierto. Y abajo a la derecha a ver... ¿Qué puedo hacer ahí? No sé, este juego parece que tiene un solo mapa y... Nada, vas avanzando de a poco, ¿no? O sea, vas como desbloqueando una zona y otra y otra y así. Moneditas locas. Ah, era esto lo que marcaba. A ver. Creo que era eso, ¿no? No, no marcaba eso. Es más abajo y más a la derecha. Este de acá es el que me carga la magia esa. El alma. No me hace falta cargar el alma. ¿No hay nada acá? Creo que había una pelea acá antes. Y acá no puedo cruzar. Me falta una especie de salto adicional o un dash. Era acá donde me marcaba. El mapa me marca ahí arriba. ¿Qué más tengo interesante por acá? Tengo que ir a las puntas a las que no fui. ¿Qué? Acá que había. ¿Había una persona? ¿Puede ser? Sí, no está más. Ah, y los bichos reaparecen. Por un lado está bueno que reaparezcan porque podéis farmear más, pero por otro no. Porque si no querés farmear y vas con un no HP. Complicado. ¿Qué dice Nightbot? Ah, no pasa nada con Nightbot. A ver si puedo bajar acá. Yo tengo un hechizo nuevo. Debería de poder desbloquear alguna zona que no conozco. Pero como no juego hace mucho, no sé dónde está la zona esa. Así que vamos a tener que ir a despedicionar hasta las puntas de los mapas. Acá no podía. O sea que ahí no puedo bajar. ¿Cuál me queda cerca? Tengo que subir como tres pantallas y después a la izquierda. A la derecha, digo. O sea, el juego va bastante bien, pero me gustaría que sea un poco más rápido el personaje. Es una especie de dash o algo que me va a ir un poquito más rápido para la zona de esta donde tengo que ir a explorar muy lejos. Mira acá. Hay un túnel que estaban cavando en esta zona. No, tiré el ataque. ¿Qué pasó, bicho? Acá me falta una especie de luz o algo. Uy. No puedo ir para allá. Que no veo el mapa. Lo veo por acá arriba. Este es el último camino que me queda para inspeccionar. Otra vez tiré sin querer eso. Acá el seguro tiene como que se resquebraja, pero no se cae. No termina de caerse. Acá parece que le pegué algo, pero no... Ah, le pegué a ese. No tienes mapa de esta zona. ¿Y acá tengo mapa de esta zona? Acá sí, pero ahí no. Ok, o sea que esa zona no puede ir. ¿Qué me queda? Todo a la izquierda. Porque hay una habitación justo en el centro del mapa. Y parece ser una habitación oculta. No. 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 que bajar mas. Lo que tiene bueno es que el salto lo podes calibrar vos. Depende cuanto toques, cuanto tiempo toques la tecla de salto. Eso me gusta, osea, esta bueno. Para el principio es dificil de controlar, pero cuando le agarra la mano se vuelve algo bastante cómodo. Hace el juego donde el salto es o mucho o muy poco y tenes que hacer, si es muy poco tenes que hacerlo justo el salto. Y si es muy mucho tenes que, bueno, también hacerlo justo. Por ahí te pasas. A ver, le tiro a mi ataque. Mi ataque especial. A ver si que atraviesa enemigos el ataque. Lo estaría usado acá. Acá lo vais a ver. Mmm, no sé si atraviesa o si fue el impacto que hace daño en área. Pasé a la zona que quería explorar. Acá arriba. Ah, pasa de estar en esos pinchos. Yo no puedo cruzar por ahí. Bien, entonces solo me queda a la derecha, derecha, derecha. A la izquierda digo. Izquierda, izquierda, izquierda. Por acá. Full health. No, ¿por acá no es? ¿Es más abajo todavía? Ah, ahí es el marcador del coso y el otro es el banquito. O sea que tengo uno, dos, tres, cuatro bancas. Y si hay uno con signo de preguntas es el maguito, me parece. El que me dio el poder hace un rato. Igual la tipa decía que vaya... O sea, había un cartel que decía que vaya a la tienda a comprar la parte del mapa. Pero no estaba. Ahí está esto acá. A ver si puedo entrar. No llega. Acá tengo que ir derecho para allá, ¿no? Sí. Todo derecho para la izquierda. No puedo subir si salto y ataco para arriba. No. Salto y ataco hace como un empuje contra la pared, pero no me... Ah, sí. A ver. No, no me eleva. Tampoco puedo hacer muchos ataques continuos. Como un pequeño delay entre ataque y ataque. Tuki. Acá arriba hay algo. A ver. Creo que es donde estaba recién. Ah, son las watermales estas. Esa me cae en toda la energía. Y acá está el banquito para descansar. El punto... El save point. Bien, el único cambio que tengo es abajo o muy arriba a la izquierda. Vamos acá abajo a la izquierda. Es más, está el señalador ahí que marca para abajo. ¿Es acá? A ver si es que me cae acá, pero no puedo bajar. Estoy como medio confundido. A ver. Y allá arriba no llego. Solo quedó un camino. Voy a subir todo esto y después ir a la izquierda. Está pasando el juego por descarte. O sea, porque no me queda otra opción. Más arriba todavía. Acá donde estaba hace un rato. Y esto va por acá. Este ya lo había inspeccionado antes. A ver. El camino del peregrino. Viajeros de Halloween. Descende por las paredes espesuras. Por las verdes espesuras y las arboledas fungicas hasta la ciudad. En el corazón del reino. Allí todos los deseos se cumplirán y las preguntas hallarán respuesta. Las preguntas hallarán respuesta. Ok. Ah, acá. Toma, amigo. Esta es la zona. Listo. Llega a la zona que tenía que avanzar. Al fin. Para todo esto... Ah, bien. Estos son aguas termales que curan o son aguas... Parece que está hirviendo el agua. No, es agua mala. Ah, no llegué. No sé si se puede hacer ese saldo. No sé hasta dónde llega el personaje. Llega justo al borde. Hasta donde ven los piecitos. O sea que acá... Tendría que hacer así... No, salté muy antes. No, no llega. Oh, encima me caí del agua. Me quemé. Me gusta un montón cómo se ve. Todas las plantas acá en primer plano de negro. Después en segundo plano están estas que están colgando. Voy atrás allá atrás. Y después otra capa más atrás todavía. Como varias capas de... Decoración. Sendero verde. Oh, pajaritos. Oh, cuervos. Eh. Y mapa de esta zona no creo tener. O sí, a ver. No, no tengo mapa de esta zona. Uy. He tenido un fail ahí. Ah, ok. Sí, era una persona apestosa. Así que tenía que tener algún ataque medio apestoso. O sea, ya de por sí te da miedo acercarte por eso. Porque viene como marcado. ¿Se atacaron entre ellos? ¿O es la zona esta que explotó? No. O el bicho. Me gusta, me gusta como se ve el juego. Es bastante bonito. Esos pájaros no sé si están para marcar el camino o qué. Ok. Uy. Ah, demoré como dos segundos en atacar. Estas van a explotar. Son como unos bichos bomba acá ahí. Están los apestosos esos que les pega y explotan. Están los que explotan definitivamente y se suicidan. No es un camino por aquí. Bueno. No sé. No sé. No, no sé. No sé. No sé. 에�sta! No? que se veía, pero bueno está bien, o sea, te dan los tiempos como para escapar de la trampa no es muy injusta se parece que es más injusta la trampa y no te da tiempo de reaccionar se va a poder pisar, darme cuenta que era una trampa, escaparme y acá se vuelve vertical, esa, descansar punto de guardado rompo la farola ¿no hay pared de secretos para acá? no ah, mira, hay gemas acá arriba no me acuerdo como se llama la gema era algo de tres letras creo, a ver eh, inventario no dice, tabulador, no tengo mapa una lanza lanza, no, una aguja tiene pero es una especie de lancero no llego, así que tranquilo ok un mosquito que hace un super dash bueno, con dos impactos lo mato bien está bien, hubiese preferido que no me pegue pero me pegó y ya sé lo que hace ah, ok el, digamos, el pedo residual me pega igual hasta que no termine de esparcirse sigue ahí el daño es a más monedas o sea, no son monedas como tal sino que sirve como una moneda de cambio digamos y si una vez que sale ser un patrón ¿visto? si, una trampa tenía pinta de trampa paso para arriba y no pasa nada y si paso para abajo que se cae ah, no igual parecía que me hace falta romperlo para, tengo un escalón para subir bien ah, es el cuerpo lo que explota después no es otro bicho aparte es el mismo bicho ah, a ver si lo puedo traer hasta acá y, no, no puedo otra vez lo mismo oh, qué cosa qué impaciente que soy no, se fue muy lejos no sé, ahora no es peligro ese bicho pero después cuando hayan como 3 o 4 de esos puntos van a ponerse bastante peligroso ah, le puedo hacer counter bien, no sabía eso me gusta se puede hacer counter voy a aplastar también tengo que intentar aplastar un bicho plataforma bien, exploro por abajo no tenía explorada esta zona de abajo así que vamos a explorar también ah, es un camino alternativo había alguien por acá porque se escuchaba el cantito ahí se escucha el cantito a ver ah, es el de los mapas espero que no me cobre mucho hola amigos qué onda no cree esta zona un cierto contraste con los cruces un lugar tan húmedo y lleno de vida los caminos tuercen y giran de las formas más maravillosas lo hice lo mejor que pude para cartografiar la zona de delante aunque debo admitir algunos de los habitantes resultaron bastante molestos ok comprar mapa de la zona si que me dice me crucé con otra viajera mientras bajaba aquí intenté llamarla mientras pasaba de largo pero apenas me miró no parece que aparecen los mapas como tú o como yo obviamente desaparece y en el mismo diálogo a ver mapa de la zona cruces olvidados y esto es lo que yo recorrí ok ah, y saca la manito cuando abro el mapa tengo en el mapa cosas se ve la animación del personaje con el mapa y las dos manitos las dos patitas bien según el mapa voy hay un camino para abajo a la izquierda a la derecha y otro a la izquierda y hay una especie de lugar loco a la derecha una habitación grande con tres pilares o algo así hacen tres pedazos de madera tres pilares no sé bien qué puede llegar a ser va pentakill oh, eran tres golpes vamos a romper esto a ver qué hay abajo perfecto y acá perfecto ojo no encima me hacen cosas me empujan son peligrosos qué monedas a ver si recupero las 60 que gasté en un mapa y este es el que me carga sí el que me da alma ok no me lo esperaba o sea sí podía pasar pero no no esperaba que pase eso mapita tengo no vamos a esperar por acá que está más cerca y después vamos para allá uy no es que no salte si no que me confundo las teclas parece que tengo que tener un bloque acá si acá forma la parte fundamental los puzzles eh rescaté otro de estos te fuiste con tu papá te daba monedas creo si no recuerdo mal eso es todo hay un camino ahí como puede ser que no llegue no es por acá abajo no 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 hay nada secreto debe de ser por arriba así que allá voy ese mosquito quiere que lo mate pero yo como soy buena persona lo voy a dejar vivir ok esto parece una boca gigante se ven espinas y todo se ve bastante peligroso no me extrañaría que haya exacto un bicho escuchar son seis ojos dentro de una especie de madriguera con dientes el tema es ¿son seis ojos? ¿de una persona? ¿o son tres personas? tipo tres hermanos o algo así no excelente insignificante te acercas sin temor ¿eres un cazador como yo? ¿sientes la necesidad de acechar de matar de entender? si es así cógelo mi diario te ayudará al principio te será difícil comprenderlo pero un cazador experimentado logrará entender sus palabras aventúrate en las profundidades de esta tierra y dale muerte a las bestias demuestra que eres digno de llevar la marca del cazador ea inspecciona el diario a ver diario del cazador presiona ahí para abrir el menú luego ve al panel diario derrota enemigos para añadir nuevas de entrada al diario y descifrar las notas del cazador es como un bestiario a ver arriba la pestaña diario si no tengo mouse no se como ir a la pestaña diario la verdad no tengo ni idea no bueno después veo de poner el joistio porque no no se pequeño enclenque puede que hayas derrotado algunas criaturas pero solo estás empezando no te retrasas desciende al centro de este mundo y caza toda vida que veas ok que más nada más vamos a cazar lo dice la criatura con voz gruesa de las tinieblas que está ahí el señor cazador que se encuentra escondido en una cuevecita si es que es un cazador y no es un mentiroso yo tengo experiencias con gente así maldito señor 7 y nada más para acá ahora sí ahora sí no yo me pregunto ¿puedo mirar para abajo? sí puedo mirar para abajo fue un error mío entonces what the fuck y ese bicho y este ah dispara en X ok es fácil de matar no listo explotó el cuerpito el cuerpito y ¿qué tenemos que impulsar? ¿qué es esto? aquellos que abandonen las sendas del rey blanco se enfrentarán a la ley de un ¿quién es un? ¿quién es un? ¿quién es un? hay un camino para abajo a ver el mapa no marca un camino abajo el llueve que brilla me voy a tirar no, el mapa no marca esta senda es un mapa actualizado hay un mapa actualizado ahora sí ahora sí a ver perfecto y siempre están los caminos secretos por acá puede haber zona secreta pero bueno o sea que cada vez que me siento en uno de esos banquitos al que dice el mapa esta es una zona bastante grande uy bueno pasa también eso que te pueden llegar a encerrar así y bueno como ahora que de un momento a otro quedas a la mitad de la vida de golpe por una encerrona loca que te hacen los bichos si el bicho que no era para nada peligroso se volvió bastante peligroso hay una planta de estas carrívoras acá y ¿qué más tenemos? mapita voy a avanzar nomás para acá parece el camino más seguro pero no lo es hay otra vez una zona donde creo que no llego a cruzar por lo menos no para arriba chao muerto vale eso nomás nooo no te vayas me quería matar estuve tan cerca de matarlo no llega mira por poquito uy quiero ver si puedo matar al bicho ese de allá no mejor no estoy quedando sin vida acá hay otro aparece desde el lado contrario para el lado contrario yo creo que para acá estoy en el centro ¿de qué lado aparece? y acá va a aparecer de aquel otro lado porque estoy más cerca de esta pared estoy justo en el centro si yo me alejo un poquito para acá para hacer de aquel lado si si no aparece el lado contrario en el que estoy me parece que no llego van a ser que me den un dash y ese tiene algo raro es como que va escapando de mí no sé hacia dónde se va pero va escapando y después hay una zona del mapa como rota más adelante justo en la zona donde está escapando el otro no tengo ningún ataque de rango vamos para acá nomás ¿y esto qué es? esto vendría a ser como una trampa ambiental ¿no? pues paso ¿puedo soltar acá? no o si se puede saltar voy a intentar saltar igual hay como pinchos después no, no saltó voy a intentar una vez más y si no salta, no salta no, listo saltó pero no saltó bien voy a avanzar un poquito más a ver qué encuentro por acá ah, interesante se entra por arriba bueno, así puede pasar es muy laberíntico todo ya lo dijo el que hizo el mapa el arqueólogo dijo que era un mapa muy laberíntico y que iba a ser complicado desentrañar todo el mapa una cura uy se cruza rápido se cruza rápido oh muerto, mi rey muerto, mi rey que entre muchos deben ser bastante peligrosos por suerte tengo bastante vida y puedo tanquear un par de golpes aparte de estar el frame de inmunidad después de que te golpean así que bastante fácil pinta de jefe y sigo en una zona que no conozco el tema de ir a un jefe es que tengo que aprender los patrones del jefe para que no me mate tan fácil esto durante la pelea o sea, tenés que ir aprendiendo los patroncitos durante la pelea hay bastante monedas ahí arriba interesado como subir allá no puedo voy a pelear nomás esto es persona de jefe pero fijo ah no pensé que iba a haber un jefe ah, es como una digamos, zona donde se cruzan los dos biomas o sea, para que no sea tan cortante entre un bioma y otro entonces generan zonas como esta, ¿no? o sea, donde se ve como están los dos biomas y se entrelazan entre sí pensé que era una salida porque había bridge arriba pero no estos pájaros no sé acá está el planta de carnívora con la tontería me llené de gemas y de todo llego o no llego tengo que dar todas las vueltas en serio no sé si ya estuve acá no no, sí, ya estuve zona rara creo que voy a ir a un banquito voy a guardar y voy a sacar por ahora porque ya llevo casi una hora el tema es que el banquito está ah, está a carga si voy al mapa tengo un banco acá así que voy a guardar este banco y voy a dejar por acá quizás otro día siga y bueno, nada gracias por pasar y por ver y por saludar y por saludar y por saludar y descanso mapa actualizado ah bueno, eso también que se actualice el mapa creo que se guardó ya voy a ver el mapa mientras sí, se actualizó esa parte pero la otra no falta explorar el centro bueno, está bueno eso que cada banquito que encuentro se actualice el mapa o sea, exploré zonas que el otro bicho no o sea, el bicho te da como una zona un mapa, no sé pero que encuentra él y después vos explorás el resto bueno, lo dejo por acá gracias por pasar y nada, me despido adiós voy a salir al menú y voy a sacar el juego y la próxima vez que juegue voy a entrar con un joystick porque me gustaría ver el diario y otras cosas y me parece que va a ser mucho más cómodo jugar con un joystick así que así que nosnapira a ti yo os que vamos a ,